Luisana Lopilato y Michael Bublé agrandan la familia. Luisana estaría embarazada de dos meses y medio, por eso estaría esperando a cumplir el tercer mes, como siempre piden los médicos, para de esta manera confirmar esta hermosa noticia. La pareja ya tiene dos hijos, Noah y Elías, así que están muy felices. Le habrían informado a sus respectivas familias durante las fiestas. Pasaron las fiestas en la ciudad de Miami y allí le dieron la hermosísima y esperada noticia del embarazo de Luisana. Ella en las últimas notas periodísticas había asegurado que quería tener 20 hijos. Eso es lo que dijo porque se considera súper madraza y tenía ganas de tener una familia numerosa, así que aparentemente estarían esperando su tercer hijo. Seguramente en el mes de marzo, que la familia va a llegar a la Argentina, Luisana dará notas en el marco de la nueva película que viene a presentar. Así que allí seguramente contará detalles de esta hermosísima noticia.